Yeah, 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 son Angelo Jamey, Zulibano Oye, pitú, pitú Tú pásatelo, mi booty como va Tú pásatelo, mi niña como está Hay mucho a fumar Mucha money Oh, yeah Más mente tú y yo ¿Por qué estás luchando? Foyoní Foyoní veces se hizo La que me bate con ti lo que hizo Quería que me bate con ti lo que hizo Pa' que te vaya quitando la prenda Pa' que te quites el servicio Quería que me bate con ti lo que hizo Quería que me bate con ti lo que hizo Quería que me bate con ti lo que hizo Quería que me bate con ti lo que hizo No fuera sola hasta pasar Fueco Fueco porque tengo moreno Fueco porque tengo lorado Contigo la Jogué Y el boda a la onda Por esa chica que te mosa Unow man o con mi bebida Insponent Link Sabes como te pones negrito niña Oye, que de la que me parte con die. Tú eres la que me parte con ti, oh, binso. Te voy a quitar con la plan tras que te cuida eso No lo sé rico como acá, pero la cara ya se va. Gay, dale, gay, dale, gay, dale. Gay, dale, gay, dale el casete. Oye, pa' que se fuma el chisme, niña. Pa' que se fuma el brete. Ando está, ando está, ando está, ando está, ando está. Que lo tomo con la mano arriba. Palo de la caliente. Palo de la fría. Póngase a los ojos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí, me dicen mis ojos. Tú eres la que me parte contigo, me dicen. Tú eres la que me parte contigo, me dicen. Tú eres la que me parte contigo, me dicen. Te vas con ti entre oigo, niña, pero me quedalace. En la calle bate contigo, me dicen. making Sometimes in the family of them, no y noto está. Don't I have the moment to graduate, 너 are the focus. Don't I have the focus. Go do it, go do it, go-go-go-go. Go do it, go-go-go. Go do it, go-go-go. I will do it, go-go-go. Boy, you know what I got once in으로, Bye-bye, that's what I got done. Weil you know what I got to, come on. Don't I'm going onick. I'm going onick. There's no want none in there. Ain't nothing. Yo soy la que me parte contigo yo me rizo. Yo soy la que me parte contigo yo me rizo. Yo soy la capisa. Ey, 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 tu no conoces ya Jason, Angela, homen, Zulivan, Zulivano. Oye, tú mirad no por la mano. Tú lo conoces ya, carito. Mano, mano, Kingboy. Mano, mano, Kingboy. Mano, mano, Kingboy.